El Jardín de Niños Prados de León, ubicado en la colonia El León, es una institución en donde resaltan las artes y el deporte, por lo que este fin de semana despidió con entusiasmo a la Generación 2021-2024, contando con un programa cultural muy nutrido. En la entera contraemos una gran responsabilidad por la patria, es necesario que maestros, padres de familia, autoridades y ciudadanos nos ayuden en el que nos quieren en comienzo. Nuestra mente es la gente es atentada, nuestro corazón, lo que no se le pretende. Nuestra mente es la gente es atentada, nuestro corazón, lo que no se le pretende. Nuestra gente es atentada, nuestra gente es atentada, nuestro corazón, lo que no se le pretende. Nuestra gente es atentada, 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 nuestra gente es atentada. En representación de la maestra Ercilia Córdoba Morán, líder de la Antorcha Revolucionaria Atlixco Idúcar, Ofelia Navarra, representante de la zona 133 en el seccional Atlixco y Sucar de Matamoros Resaltó que las artes y la cultura es muy importante para la primera infancia Asimismo invitó a formar parte de esta institución Yo creo que no actualmente, yo creo que de siempre ha sido muy importante la cultura dentro de los niños Creo que eso es lo mejor porque ahí es donde realizamos su psicomotricidad Pues yo creo que no solo en este, sino en todos los preescolares que tenemos Ya que por eso realizamos las mini espartaqueadas Las cuales pues obviamente tienen canto, tienen poesía y tienen danza Que es muy importante para todos, el reconocimiento propiamente de nuestra cultura De lo que siempre nosotros hemos hecho como mexicanos Sí, que vengan a nuestras escuelas, estamos aquí en Prados de León Aquí tenemos un preescolar muy bonito, es muy pequeño pero es muy bonito La verdad es que tenemos una matrícula de 30 alumnos, ahorita se gradúan 7 alumnos Entonces yo creo que es muy muy hermoso, ¿no? Aparte, pues aquí hay demasiado campo, ¿no? Si se pueden dar cuenta, aquí hay forma de que los niños corran, tienen sus juegos Ha sido poco a poco este avance, pero pues lo hemos hecho con toda la calidad y con toda la responsabilidad que debe de haber Finalmente Mauricio Ramos, padre de familia de una alumna graduada Resaltó la labor que hace la maestra con los alumnos, brindándoles una educación de calidad e integral Excelente, mis felicitaciones para la maestra La verdad sí, este, tiene paciencia Lo he visto y pues bueno, es lo único que puedo decir Ahora sí que cada quien, a veces no depende de los maestros Sino depende también del alumno y también de los padres como eduquen a los niños Y ahora sí que la educación se empieza desde la casa, no en la escuela Tanto como los padres, tanto como los maestros, pero ahora sí que lo primordial son los padres Porque si los padres no le dan educación a sus niños, ¿cómo los maestros van a poder apoyarlos? No, bueno, pues ahora sí que los invito a todos a que vengan a esta institución Para STV Puebla, Olimpia Paredes